Bondiola al horno con naranja y vinagre balsámico, que delicia, vamos a darle. Vas a tomar tu pieza de bondiola y le vas a poner aceite, luego se viene la hora de los poderes, con sal, pimienta, paprika, ajo en polvo y le metes mano para que sienta tu amor. Aceite en una sartén caliente, llevas la bondiola a sellar, unas ramitas de tomillo, cuando esté bien dorada por ambos lados la retiras y la pones en una refractaria. En la misma sartén vas a colocar una cebolla cortada en cuartos, media cabeza de ajo cortada a la mitad, medio litro de zumo de naranja, 200 mililitros de vinagre balsámico, una taza de azúcar morena, revuelves y le pegas una duchada a la bondiola. Papel aluminio y se va para el horno a 190 centígrados por una hora y media. Pasado el tiempo le retiras el papel aluminio y lo devuelves al horno a 260 centígrados por 30 minutos y mira que belleza. Córtalo en medallones, cuela la salsa, sírvelo en la mesa, salséalo, unas alcaparras fritas y nada, a disfrutar. Sígueme para más recetas.